Oye, ya tú sabes, estamos activados, 24-7 en la calle, oye, AK-47, ya tú sabes, Ulises, mandando a la liga, los hijos de putas. Pero manda abajo, pero manda abajo, pero manda abajo. Mami, tú quieres Candela, mami, tú quieres Candela, canta Candela, canta Candela. Mami, tú quieres Candela, mami, tú quieres Candela, canta Candela, canta Candela. Para eso, oye este amorío. Regal y azótame, te doy castelas. Regal y azótame, tole mi tierra. ¿Dónde están los hombres? Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa la calle, vamos pa la calle, DJ Jockey Vamos pa la calle, vamos pa la calle, vamos pa la calle Vamos pa la calle, vamos pa la calle, DJ Jockey Mami Patin que me la estas pidiendo desde ahorita ¡Súbala, súbala, súbala!